Jesucristo es la noticia. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleyma González. Y hoy tenemos un tema que te va a dar como grima. Y es, en sueños de Dios, soñar con ratas y ratones. Soñar con ratas y ratones. Cuando Adán y Eva pecaron, una de las maldiciones fue que la naturaleza se les revelaría. Estaría fundada en la maldición. Ya ellos eran unos desobedientes a Dios y Dios con el dolor de su corazón tuvo que sacarlos de ese paraíso prometido. Y en esa tierra donde ellos iban a estar, iban a ocurrir cosas nuevas, pero muy negativas. Cuando ellos sembraran su alimento, sus frutas, sus comidas, ya no iban a nacer así tan fácil como lo hacían antes. Que tiraban una semillita y ¡tadam! salían. No, a partir de ese momento saldrían espinos y toda clase de malezas. Y allí el hombre iba a tener que empezar a sacar esa maleza, luchar para poder ver el fruto, para poder comer. Así que desde ese momento el trabajar es así como una carga en la tierra. No es todo tan fácil. Siempre todos nosotros vamos a tener que luchar. En Génesis 3.17 Dios le dijo, comiste del árbol que ya te dije que no comieras. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. La tierra empezó a dar esas alimañas. Darás espinos, cardos y tendrás que comer plantas silvestres. También la culebara se portó muy mal porque dejó que la usara Satanás. Y desde ese momento empezó a arrastrarse por la tierra y a comer polvo. Así que los animales que se arrastran así por la tierra no son animales benditos. Sirven, tienen sus cosas positivas porque la culebra aunque se portó tan mal, Dios dice que se manso como la paloma y astuto como la serpiente. Por eso convenció a Eva porque era muy astuta. En Levítico 11.29 dice, Y de los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos para vosotros. El topo, el ratón, el lagarto, según su especie. Entonces esos animales son inmundos delante de Dios y entre ellos está el ratón. Así que ya por ahí el ratón no es muy bien visto en el mundo espiritual porque es un animal que Dios llama inmundo. Ustedes saben que comen los ratones bucarachas. Así que son inmundos. En 1 Samuel 6.4 dice, Y los filisteos preguntaron cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle. Y ellos dijeron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos. Porque la misma plaga está sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Si de nuevo aquí en Samuel 6.4 la rata, el ratón es una plaga, es vista como algo muy molesto, no lo vemos muy bien. Dios en la Biblia nos enseña algo, que todo pecado tiene que ser limpio de alguna manera. Por eso es que nosotros, nuestros pecados, un hombre hecho el Salvador, Jesucristo, fue crucificado y ese acto de salvación nos limpia a nosotros de todo pecado. Por eso en este tiempo cuando los filisteos se portaron muy mal y les vinieron las plagas, maldiciones, tumores, esas cosas, para ellos pedir perdón, tuvieron que hacer unos tumores de oro, un sacrificio de oro y también unas ratas, unos ratones de oro para que se fuese la maldición. Nosotros cuando pecamos, como está sucediendo ahorita, tenemos que arrepentirnos porque estas plagas vienen por causa de la desobediencia y el pecado. En Isaías 66.17 dice, Los que se santifican y se purifican para ir al huerto, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una perecerán delante del Señor. En esta palabra, en Isaías 66, Dios en el Antiguo Testamento decía que comer ratones es una inmundicia, es detestable delante de Dios y también el cochino. Pero ahora Dios no ve lo exterior, ve lo interior y por eso ahora las personas comen cochino, pero siempre los doctores dicen que no es una carne saludable. En 1 Samuel 6.4.5 dice, Dar gloria a Dios de Israel, quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Nosotros dándole gloria a Dios nos arrepentimos, eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Soñar con rata indica que tienes sentimientos de culpa, de duda, de avaricia, de envidia e incluso de inutilidad. En realidad te puedes estar guardando algo que está comiéndote por dentro. Esto de la inutilidad es algo muy real. A mí el Señor personalmente me enseñó que soñar con ratones, con ratas, significa también que esas personas que son como inútiles se van acercando y son como ratoncitos que nada más vienen por interés. Son personas como interesadas, que son muy inteligentes, muy astutas como las raticas, pero solamente están donde ellos pueden comerse algo, un interés en ti. O sea, no son personas que vienen a compartir, a dar, a recibir, no, son personas que son interesadas. Por eso es que muchas personas le dicen, mira, pareces una ratita porque eres de mal corazón, no eres sincero. Entonces nosotros tenemos que santificarnos en Dios, en el nombre de Jesús a mí. Esas cosas no son agradables delante de Dios. Las ratas y ratones significa, asimismo puede significar que has hecho alguna acción de la que no te sientas nada, nada orgulloso. Las ratas simbolizan problemas si son color marrón. El color marrón en las ratas significan enfermedades. Las grises nos hablan de problemas, las amarillas de envidias y de situaciones que no se esperan y que pueden causar conflictos. Las ratas son asociadas con la inteligencia, astucia, agresión, carisma y orden. Y multiplicación porque ellas se multiplican, ustedes no se imaginan cuánto se multiplican. Y dice, en un año y medio, una pareja de ratas puede llegar a tener un millón de descendientes. Mientras que a los cinco años, esta cifra puede crecer hasta 600 millones. Una rata macho y una rata hembra. Imagínense, eso es una multiplicación de algo, no es muy positivo. Pero muchas personas se preguntan, ay, ¿será que eliminamos a todas las ratas? Tendrán algo bueno las ratas, pues sí, tienen algo bueno. Ellas se comen las cucarachas y se comen muchas alimañas que andan por ahí también arrastrándose. Dicen que si eliminamos todas las ratas, nos llenaríamos de plaga, de cucarachas, de chiripas. Así que ellas, como dice la Biblia, Señor, arrancamos lo malo y dejamos solo lo bueno. Y Dios dijo, no, no hagan eso. Dejen crecer una cosa y la otra, porque no vaya a ser que cuando arranque esa hierba mala, también te traigas juntamente lo bueno. Así que no hay que ser tan drástico, pero hay que cuidarse. Dice, la vida es pura sabiduría y como dice la palabra, lo que se hace en el cielo, en la tierra, Dios nos habla claramente en la tierra de las cosas espirituales. Así que Dios llama inmunda a las ratas porque no son alimento para el ser humano. Dice la Biblia, con la muerte, la guerra, lo oculto, la pestilencia y las atrocidades, esas acciones están relacionadas también a las ratas porque ellas han traído muchas epidemias en el mundo. Personas inteligentes, celosas, temperamentales, talento, decisiones que debes tomar denotan riesgo y también maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28, les recomiendo que lean Salmo 78, 10. No guardarán el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Cuando nosotros rehusamos obedecer a Dios, allí estamos siendo personas, estamos cayendo en pecado. Isaías 3, 8. Su lengua y su boca y sus obras están en contra del Señor, revelándose contra su gloriosa presencia. Nosotros espiritualmente tenemos que estar en armonía nuestra lengua y nuestras acciones. Muchos cristianos, dice la Biblia, haz lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que tener armonía entre lo que decimos y lo que hacemos para no ser parecidos a una ratita. En primera de Samuel 13, 1 dice, El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Para echar fuera esos espíritus nosotros tenemos que buscar a Dios, tener un corazón de Dios, estar en armonía y Dios nos va a sanar. En el nombre de Jesús nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y cuando empezamos a soñar con esas ratas, sabemos que esos espíritus inmundos, personas que no son agradables a Dios o acciones que están en nuestros corazones, que andamos por intereses, esas cosas nos alejan del Espíritu de Dios. Las ratas también tienen sus beneficios, proveen una fuente de alimentación a depredadores, zorros, armiños, búhos, culebras, suelen cazar y alimentarse de las ratas. Y por su técnica de búsqueda de alimento, las ratas actúan como dispersadores de alimentos y semillas. Si ellos se mueven rapidito y son así como las abejas que donde se van moviendo van dejando semillas y caen en la tierra viva y empiezan a crecer los alimentos. Las ratas y los ratones se alimentan de cucarachas y podrían originar plagas y alterar el equilibrio ecológico si desaparecen. Nosotros podemos ahuyentar una rata verdadera, dice. Elimina el exceso de comida, eso es en el mundo físico. Ahora en el mundo espiritual no le des alimento a esas personas que solamente vienen por interés. Ellas se van a ir cuando ya tú no les empiezas a dar. Esas personas que son como raticas que nada más están, o hombres que nada más vienen por interés, mujeres. Entonces cuando Dios te empieza a dar esos sueños de raticas, bueno, mira los que están al lado. No le estés dando comida. Enséñalos a trabajar, enséñalos cómo deben ser para que no se te peguen y se multiplican porque le va a decir al otro y al otro. También, sella la basura. Las ratas están donde hay cosas sucias. Todo lo que es plagas. Cuando tú empiezas a soñar plagas o empiezas a ver plagas de verdad, ¿verdad? Es que estás dejando inmundicia. Y ellas viven en la inmundicia. Las cucarachas, las ratas, los ratones. Entonces, nada, no dejes que el olor a basura salga. Y eso también espiritualmente no le proveas pecado, cosas malas a esas personas que no están santificadas con la sangre. No dejes afuera comida de tus animales. Repele a los roedores con olores desagradables. ¿Cuáles son los olores desagradables para el mundo espiritual? La oración, ayuno, la palabra de Dios. Cuando, pruébalo. Cuando tú le predicas a una persona que no es de Dios, salen corriendo. Chao, disimuladamente. Chao, me voy para otro lado. Porque a ellos no les gusta nada limpio. Les gusta la inmundicia. Sella las puertas de entrada del ratón. ¿Cómo se sella? ¿Verdad? Nosotros no debemos abrir puertas al pecado. El pecado no puede tener puertas en nuestra vida. ¿Cuál es la raíz del pecado? La amargura, los malos deseos, la constupiscencia, el adulterio, la fornicación. Todas esas cosas hacen que las ratas entren. El dinero fácil para ellos, la corrupción. Raticas que no consiguen nada de dineritos se van. No les gusta el olor de la menta, canela, cedro, limoncillo, aceites de menta, pimienta y menta. Eso no les gustan las ratas de aquí de la tierra. Pero a las espirituales no les gusta la alabanza, la adoración, la música cristiana. No les gusta la lectura de la Biblia. No les gusta la congregación. A él no les gusta nada ese espíritu de rata. No les gusta nada de eso. Así que no te preocupes cuando tú empiezas a alabar y empiezan a salirse, a salirse, a salirse, a salirse. Con esas cosas uno va limpiando su casa y va quedando todo limpio. ¿Saben cuánto viven las ratas? Viven la rata gris dos años y la rata negra doce meses. Una pareja de ratas puede llegar a tener un millón de descendientes. Mientras que a los cinco años esta cifra puede crecer hasta seiscientos millones, Señor. Josué 5.6 dice Los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que pereció toda la nación porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra. Cosas que ojo no vio. Ni oído. Yo son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan. Muy bien. Ya sabes que soñar con ratones significa eso. Que alguien muy astuto y inteligente se está acercando a tu vida. O tú mismo tienes que ser astuto y empezar a limpiar tus áreas de toda inmundicia. O de todo foco que atraiga a los ratones. Y lo primero que vas a hacer es orar, reprender, quitar de tu vida a esas personas que no te aportan nada. Sino son roedores de tu vida. Busca gente de Dios. Busca gente santa, gente digna. Como dice la palabra, no es que vamos a menospreciar a nuestro prójimo. Pero sabemos que esa persona tiene que ser procesada. Y por sus frutos los conocerás. Muy bien, amigas y amigos. Hemos estudiado qué significa soñar con ratas y ratones. Y esto me lo preguntó uno de mis suscriptores. ¿Qué significa? Ayer soñé con un ratón, una rata. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí está tu respuesta. Ya te la voy a enviar porque es gracias a ti que estamos haciendo este programa. Gracias por todo lo que me escriben, me mandan mensajes. Sigan escribiendo. Muy bien, vamos a orar para reprender todo espíritu de ratón. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos de la vida de mis hermanos. Todo espíritu de rata, de ratón. Todo espíritu de pecado, inmundicia. Todo espíritu de interés. Todo espíritu, Señor, que desobedezca la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, los declaro libres. Amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleyma y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo. Gracias por apoyar este ministerio, Iglesia de Suleyma y Jesucristo TV, medios de comunicación, Arte y Fe Suleyma González, la red, pacta con tus ofrendas y diezmos, con transferencias CEL en Estados Unidos al más 1-305-927-3600, correo arteifesuleyma.com. O de otras partes del mundo, el WhatsApp, 305-927-3600. Tu pastora de medios de comunicación, Arte y Fe Suleyma González. Dios te bendiga, Dios te prospere y te dé en abundancia. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.